A la rigola yo no vuelvo más, a la rigola yo no vuelvo más para acá los hombres zapan y pedra, para acá los hombres zapan y pedra las mujeres son como el alacrán, las mujeres son como el alacrán si no ven la playa, pica ni se va, si no ven la playa, pica ni se va A la rigola yo no vuelvo más, a la rigola yo no vuelvo más para acá los hombres zapan y pedra, para acá los hombres zapan y pedra y los hombres son como los limones, y los hombres son como los limones unos salen de un peón, otros a los dones, unos salen a que mamá a la rigola yo no vuelvo más, a la rigola yo no vuelvo más para acá los hombres zapan y pedra, para acá los hombres zapan y pedra y los borrachos son como la guitarra, los borrachos son como la guitarra y los hombres zapan y pedra, para acá los hombres zapan y pedra, para acá los hombres zapan y pedra otros salen alacrán, una salen dulce mamá, otros salen alacrán mamá ¡Qué rico!